Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije, mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada, enloqueciste, pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila, mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé, dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Si esa noche que bien lo hicimos entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos a la locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y yo soy Malumo baby Oh no Good boy Que viene el dj Y chanel ganío Rude boy Un lene Atlantic music Kyo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borroca se Nah Maurene Un buch Un buch Un buch Conm a lo Un buch Un buch Un buch Dejar Una Un Un Un